Sí, sí, más allá de un clásico, era necesario ganar para quedar con los tres puntos y saber con chance de ahí arriba, depender de nosotros mismos. Decíamos recién con la gente que veía el partido, difícil hacer un gol como hiciste el último gol para poner el triunfo en un clásico, nada menos, la frialdad que tenés y la verdad que te hemos visto hacer otros goles también muy similares. Sí, sí, por suerte me enganché justo bien, Matías me veo bien el movimiento y bueno, fue un lindo gol el último, el minuto 90 en un clásico, todo redondo. ¿Cómo vivieron el partido desde adentro, Joaquín? Un partido muy luchado, como pensamos que se iba a dar, el viento no ayudó para ninguno de los dos, pero bueno, siempre mantuvimos la calma al haber empezado ganando, después pasar a perder, supimos mantener esa calma que a último momento nos da este premio y bueno, seguimos ahí arriba. Si bien ganó el Toro, pero bueno, dos partidos de poder ganar la zona también. Sí, sí, estamos ahí muy cerquitos de conseguir el objetivo de quedarnos con la zona, pero bueno, ahora hay que pensar en estudiantes y bueno, después en su momento pensaremos en el último partido. No, de nada. Bueno, Ricky, me imagino la alegría obviamente de ganar nada menos que este segundo clásico en el año. Sí, seguro, ahí hemos trabajado mucho para eso, en la primera ronda no se nos había dado, creo que hemos hecho un partido bastante correcto, creo que hoy hicimos un partido muy trabajado de la cabeza, creo que estuvimos bien en todas las líneas, el viento, como dijo el Coqui, no ayudó mucho, pero bueno, en fin, creo que fuimos justo ganadores. Interesante lo que le decía el Coqui, ¿no? Digamos, de alguna manera creo que hablamos contigo también sobre el, bueno, esto que es objetivo ya prácticamente cumplido con lo que fue la idea del comienzo de año. Sí, seguro, íbamos planteándonos diferentes objetivos, hay cortito a corto plazo, creo que se fueron cumpliendo de a poquito y bueno, nos falta uno todavía, así que vamos a ir trabajando para eso. ¿Quién es estudiante y municipal de Adelia? Seguro, van a ser dos partidos duros en los cuales nosotros tenemos que salir a ganar porque eso es lo que lo caracteriza San Martín y es bueno verlo ahí de vuelta a donde siempre estuvo.